Oigan, Amor de Perros es una sección que le encanta a nuestro público y a nosotros también porque lo disfrutamos muchísimo. Veamos cómo le fue a Duque. ¿Se acuerdan que Duque estuvo con nosotros muy galante? Se fue con Bebé. ¡Ay, qué divertida cita! Vean. Duque, Bebé. ¡Y aquí está nuestro nuevo perro! ¡Venomás, la entrada triunfal! ¡Llegó en moto y todas las cosas! ¡Hola, guapetón! No, tú no. ¡Hola, David! ¡Qué gusto! ¡Hola! ¿Bien y tú? A ver, préstame al guapo para acá. David estuvo con nosotros hace un tiempo como amoroso y se fue muy feliz en una relación. ¿Y sigues en esa relación? No, ya no. ¡Ya no! ¡Ay, cómo! ¡Oh, qué la canción! ¿Cómo que no? No, ahora le toca a él. Ahora le toca a él. A ver, platícanos cosas bonitas de él. Hola, Ruy. Ruy, ¿qué hace? Ruy tiene cinco años, se llama a Ruy, es mi fiel, mi fiel, mi fiel. Yo creo que ahora que terminé, no te miento, él estuvo conmigo, me acompañó en todo. La verdad, me lloraba, bueno, yo lloraba y se me acercaba. ¡Ay, lloraba contigo! No, no, es una chulada. Te levanta el ánimo. ¿Qué edad tiene Ruy? Cinco años. Cinco añitos. Sí, mira, Ruy, saluda, sentado. Saluda. ¡Mira! ¡Ay, qué edustado! ¡Bravo! ¡Chócala! ¿Qué más hace, David? Mira qué hermoso. Hace muchas cositas. ¿Valda? No, todas esas se puede morir, mira. Sentado, Ruy. Sentado. Sentado. Abajo. Abajo. ¿Abajo? Abajo. Muerto. Muerto. ¡Oh! ¡No, no! ¡Bravo! ¡Qué bonito! Muy bien, oye, me gustó Ruy. Me cayó increíble. Sí, está en busca de una cita. Exactamente, ya saben, lo único que tienen que hacer es mandarnos sus fotos, mandarnos sus videos, si quieren, si tienen alguna perrita con la que Ruy pueda salir de paseo, ya saben, mándenos sus fotos para que Ruy tenga el honor de pasear con ella. ¿Le gusta pasear en moto? ¿Se le llevarán en moto de paseo a los dos o qué? Sí, sí. ¿Sí? ¿Le pones casco y toda la cosa? No, porque no he encontrado uno. Hay que buscarle un casco. A veces me llegué a ir con él. ¿De viaje? Sí, nos fuimos de parranos. Un ratito. ¿A fiestas y todo te lo llevas? Bueno, no, a fiestas no. No, pero de parranos. De paseo, sí. ¿De paseo? ¿A dónde te lo llevas de paseo? Fuimos a Tierra Capa una vez. ¿Y te lo llevas en moto? Ajá, en moto. ¿Sí? ¡Wow, qué increíble! Así que Ruy es aventurero. Así es, este galante perrito en motocicleta está buscando una chica para su cita. Entonces, ustedes, inscriban a las perritas que quieren que le hagan aquí pasarela. Gracias, David, por estar con nosotros. Gracias, gracias. Qué gusto. Gracias. Muy bien, gracias. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse. Gracias.